¿Qué te voy a hacer si tú no estás aquí? Pensar que todo ya se ha terminado Que soy parte de un pasado Alguien ya no quieres perdonar Que ahora llevas una nueva vida Te ha curado las heridas Que el inocente te pausé Te vas alejando mientras yo Donde vida y no, donde te perdí Quiero recordarte una vez más Como ayer, como antes Fuiste tú Quiero amanecer en tus brazos otra vez Ella se fue simplemente Dijo adiós Quiero amanecer en tus brazos otra vez Ella se fue simplemente Dijo adiós Se marchó Quiero amanecer en tus brazos otra vez Ella se lo llevó y no me voy a llamar Qué rico esto Ay, qué rico, qué malo está Dijo Ella se lo llevó Dijo Oye Que rico esto Quiero amanecer en tus brazos otra vez de los lugares por esas calles, que rico es todo, ay que rico, que malo está, ay que rico, que rico es todo, ay que malo, que malo está. Ay que rico, que malo está, ay que rico, que malo está, ay que rico, que malo está. Pero me va a tocar, me llamo yo a quemarme, por no olvidar de nada Que rico estoy, ay querido, que mal está, por eso Que rico, que rico estoy, que malo, que mal está Que rico estoy, que rico estoy, que rico estoy Asumí, que mal está, y ahora me voy, voy a caminar, dime yo Que rico estoy, que mal está, y ahora me voy, voy a caminar Y ahora me voy, voy a caminar, dime yo